En vivo, Raúl Bogarín nos va a dar detalles con relación a un nuevo hecho de inseguridad. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Dónde ocurrió esto? Esta vez, Rolando, estamos aquí en la ciudad de Yaguarón y vamos a mostrar el local que fue visitado por aproximadamente tres delincuentes. Uno aparentemente estaba a bordo del vehículo y dos fueron los que descendieron y vamos a ingresar por este sector. Aquí funciona una peluquería y al lado, en esta reja negra y la persiana verde, funcionaba un local de juegos de azar, venta de quinielas. Aquí estaban haciendo el arqueo correspondiente a la semana pasada y también los demás corredores venían como para poder rendir. Posteriormente ya vinieron dos sujetos, descendieron del vehículo, ingresaron con arma de fuego en mano y prácticamente sin mediar palabras atacaron al encargado que se encontraba en ese momento. O puso resistencia y allí él fue atacado. Le golpearon, le rompieron la cabeza y cuando estaba haciendo ese forcejeo, la otra persona que había bajado del vehículo, agarró todo lo que pudo de dinero y se llevó la suma, escuchen bien, de 28 millones de guaraníes que estaba dentro de este local que funcionaba como local de quiniela. Muchísimas personas no se enteraron de lo sucedido porque fue todo adentro. Parecía un cliente más, pero sin embargo estaban perpetrando el hecho de robo agravado. Ustedes van a ver en las imágenes el desastre que dejó este hecho violento aquí en la zona de Yaguarón. Incluso algunos pobladores, algunos vecinos nos manifestaban, nosotros no vimos nada. Luego ya nos enteramos cuando se acercaron los agentes policiales en la patrullera. Y un detalle no menor, la comisaría 15 de Yaguarón se encuentra nada más y nada menos que a 170 metros de acá. Esta es la ruta principal que va hacia la zona de Paraguay. Y a una cuadra de acá, yendo por la ruta principal, se encuentra la comisaría 15 de Yaguarón. Es decir, estas personas tenían todo bajo control, estudiado el lugar, porque imagínate venir a robar un local que se encuentra a 170 metros de una comisaría y posteriormente huir hacia el sitio prácticamente, porque según las informaciones que tenemos huyeron hacia la zona de Pirayú. Tomaron ese camino para poder darse a la fuga estos delincuentes quienes actuaron con suma violencia y posteriormente se llevaron este millonario botín, Rolando, compañeros. Ya venían estudiando probablemente Raúl, sabían del movimiento que tenía, de la plata que probablemente podía tener este local. Vemos también que hay cámaras, no sé si estaban funcionando, y que podría ayudar eventualmente a la identificación de la gente que cometió este golpe. Son cámaras que están cerca del negocio, pero que lastimosamente apuntan del otro lado, no hacia el negocio mismo, pero vamos a ver si podemos conseguir algo para poder visualizar hacia dónde y en qué tipo de vehículo. Según las primeras características, sería un vehículo de color blanco, modelo IST, el número de chapa, no lograron ver, pero posteriormente huyeron de este sitio y lo hicieron aparentemente con sentido a la ruta principal, incluso pasando cerca de la comisaría para huir de este sitio. Llegábamos también nosotros a la comisaría, consultábamos acerca si tenían conocimiento que funcionaba, funcionaba, mejor dicho, el local de Quinielas acá, y nos decía el jefe de dicha comisaría que no tenían conocimiento de que funcionaba aquí este negocio y que iban a hacer una transacción o que iban a estar depositando esta plata porque eso fue lo que manifestó la víctima, que estaban preparando para poder ir a depositar a un banco. Estaban encapuchados ellos, Raúl. Aparentemente lo hicieron a cara descubierta estos sujetos porque venían a lo seguro, ya tenían todo bajo control, según lo que nos decían algunos testigos. Ingresaron directamente, rompieron todo lo que había que romper, le pegaron al encargado y allí ya empezaron a cargar. Incluso no llevaron toda la plata por la premura que tenían, teniendo en cuenta que se encuentra nada más que a una cuadra la comisaría. Estamos hablando de zonas muy cercanas porque hace algunos días nada más veíamos en una casa de cambio perteneciente a un ciudadano español, ahí en Paraguaría, ahora en Yaguarón, otro violento asalto. Estamos hablando de grupos que están moviéndose por esa zona posiblemente, Raúl. Es así, es importante esta acotación que diste, Rolando, porque se están moviendo no solamente ya en el departamento central, sino que también migrándose hacia el interior. La otra vez del ciudadano español fue a bordo de una motocicleta, esa vez no se llevaron nada, pero sí hirieron al propietario, esta vez sí hirieron también al propietario y además se llevaron una millonaria suma que es de 28 millones de guaraníes. Bueno, Raúl, estamos pendientes de las novedades que surjan con relación a esto que ocurrió hace instantes, nada más ahí en la zona de Yaguarón. Estamos atentos a las novedades. Cuando haya informaciones, nos llamás y volvemos contigo. Vamos a tratar de conseguir imágenes de cerquitos cerrados acá de la zona y también ver si podemos hablar con la víctima. Gracias, Raúl. Hablamos entonces de un asalto que ocurrió hace instantes en la zona de Yaguarón. Gracias, Raúl.